Buena gente, bienvenidos nuevamente a mi canal León Sonido Virtual. Estoy acá en Bogotá, en Yamaha Musical Bogotá, justamente con Germán Arevalo que me está tirando unos tips para que podamos hacer la configuración entre una Yamaha CL5, lo van a poder aplicar en otra serie de la Yamaha de la misma manera, y un Shure Accent Digital y también lo van a poder usar en QLXD, ULXDS, AXT400 y ahí les dejo la capturita de pantalla. Bueno, el paso 1 lo vamos a ver desde el Shure Accent Digital para hacer las configuraciones que necesitamos para después tener control porque por un lado va a viajar el Dante y por el otro lado, el Dante que sería el audio y por el otro lado también podemos tener control del dispositivo Shure directamente desde la consola. Entonces para hacer esas dos configuraciones vamos a ir a Device Configuration Device Audio Dante Name Dante Device Name y acá le vamos a activar la opción de Yamaha, modo Yamaha. Enter, Enter. Luego vamos a tener que tener en cuenta el tema de configuración del Network de si va a estar automático todo o si va a tener una dirección IP fija. En este caso lo vamos a dejar automático pero vamos a entrar a Setup, Next. Shure Control está en automático y nos está dando esta dirección IP. Dante Primary está en automático y ya. Entonces si chequeamos esto y ahora podemos pasar a la consola a revisar si también coincide con esta configuración de Red. Bueno, una vez que configuramos ya el Axie en digital, vamos a venir a la consola, vamos a venir a la parte de Setup que es este botonito de acá abajo. Venimos a Network y acá tenemos dos pestañas. Uy, apreté cualquier cosa. Network Tenemos dos pestañas, este es para el control de la Mixer y esta otra pestaña es para el control de la Device. Entonces acá tenemos que ver si vamos a trabajar en DHCP, Auto IP o estática. En este caso, como estamos en automático allá, lo vamos a dejar en Auto IP en esta ventana. Vamos a venir a IODevice, Dante Setup. Vamos a montar la Device que sería en Device List y no aparece. Vamos a ver por qué. Bueno, no aparecía porque el cablecito de Red estaba suelto, pero ahí ya apareció. Bueno, vamos a hacer un apagado y prendido de consola y esto lo van a tener que hacer si ustedes van a cambiar de DHCP a Auto IP o a estática. Después de hacer ese cambio de IP, tienen que apagar y prender la consola para que tome esos cambios. Device Mode Device List Y acá aparece el dispositivo, pero el botón Device Identify todavía está desactivado. Este tiene que estar activado. Bueno, hay un temita de Clock, ahí abajo dice. Este debería tener la posibilidad de presionarlo para saber que estamos bien con el dispositivo Azure. En este momento no está apareciendo. Vamos a buscar a ver cuál puede ser el problema. Ahí apareció. Bueno, se tardó un poquitito más. Quizás como que apagamos y prendimos entre que estaba configurando la red. Se demoró un poquito más, pero fíjense que ya sale el botón de identificar la Device. Bien, entonces en ese caso estamos ya seteados. Le damos a OK. Acá vamos a ver que nos dice que ya montó el Device. Ahí lo vemos. No tenemos que entrar acá, no hace falta. Vamos a cerrar. Vamos a ir a Dante Patch. Y acá Dante Inputs lo vamos a rutear a los canales que queramos. Estamos transmitiendo cuatro canales por Dante que lo vamos a poder rutear en cualquiera de tus canales. Yo voy a hacer un auto setup y esto lo que va a hacer es configurarme los canales 1, 2, 3 y 4 en el Dante 1, 2, 3 y 4 de la consola. Pero cuando vos tengas un río, acá vas a tener los inputs del río y vas a tener que ir, no sé, al canal Dante 36. Acá le vas a venir y vas a decirle que querés el, acá vemos la Device que es el AD4Q. Y acá le vas a decir cuál de los canales de tu Axion querés que esté trabajando por el Dante 36. En este caso vamos a hacer el auto setup y lo vamos a trabajar del 1 al 4 de corrido. Y ahí ya quedó. Entonces cuando vayamos ahora al Home del canal 1, ya vamos a ver acá que tenemos las opciones de, que podemos ver, visualizar la batería, el nivel de batería, el nivel de RF, el nivel de Quality. Podemos manipular la ganancia del micrófono, pero la ganancia del dispositivo Shure, no la ganancia del input de acá, de la consola, digamos. Y acá podemos, bueno, hacer el patch y también podemos ir a esta otra ventana. Hacemos clic por acá, wireless, perdón. Le hacemos clic acá y nos va a abrir y acá podemos cambiar el nombre, por ejemplo. Y se va a cambiar en el dispositivo Shure. Nuevamente tenemos la ganancia, tenemos para mutear. Nuevamente Quality, el nivel de RF, el nivel de batería. Y eso para los 4 canales. Y hablamos por acá. O, O. Ahí podemos ver la señal. Y eso es todo, gente. Espero que les haya servido este video tutorial. Gracias a la gente de Yamaha. Gracias a Germán Arevalo por la ayuda, por los tips. Y nada, nos vemos en un siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.